La mujer con familia en Palermo Huila provenía del Ecuador y llegó a la región para recoger a sus dos hijos. Estando en el Huila empezó a sentir malestar, entonces consultó con la Secretaría de Salud. ¿Cómo me di cuenta que tenía esto? Me di cuenta porque el papá y los niños estaban un poquito mal, le dio una gripa muy dura, muy fuerte, entonces tuve el atrevimiento de llamar a la Secretaría de Salud y poner en conocimiento que por favor vinieran. De ahí nos hicieron los exámenes a los dos, a los dos nos hicieron los exámenes. Desde que le dijeron que era positiva para coronavirus, su vida cambió. Diariamente vive un calvario, sus vecinos la critican, teme que la violencia se salga de control contra ella. Por favor personas, amigos, comunidad, pueblo, no hagan eso. Lo que yo estoy pasando en ese momento es algo muy duro, es algo muy duro, ¿sí? Póngase en mis zapatos. Ustedes podían haber tenido un viaje, ustedes podían haber tenido un viaje y también habían podido adquirir esa enfermedad. Asegura que permanece en casa y pide respeto para con su intimidad y solidaridad por ser portadora de coronavirus. Estoy preocupada, estoy preocupada porque la gente de aquí de Palermo, en vez de darme un apoyo sabiendo quién soy, de dónde soy, de qué familia soy, me están juzgando, me están haciendo acusaciones que no son. La mujer no tiene síntomas y espera salir de esta situación. Yo en el momento estoy bien, gracias a Dios, no he presentado ningún síntoma.